La profesión sigue abierta, hay carreras que ya están cerradas, que no tenemos más vacantes por la matrícula y hay otras carreras que sí sigue abierta. Tenemos vacantes para la carrera de matemática, que se cursa en Marcos Paz, la carrera de educación especial también se cursa en Marcos Paz. Para acá en Las Heras tenemos vacantes en la carrera de inicial, profesorado en educación inicial, profesorado en lengua y literatura, en historia y en las tecnicaturas de análisis de sistema e industrias agroalimentarias. No son muchas las vacantes que quedan. El 11 de febrero a las 8 de la mañana ya se comienza la inscripción, porque no hay que olvidar que es inscripción online, que está abierta, pero a su vez hay que cumplimentar a partir del 11 de febrero, por unos poquitos días, porque es hasta el 15, llevar todos los papeles que exige esa inscripción. No vale solamente hacer la inscripción online, sino que también hay que ir al instituto y reservar. Si hay todavía vacantes, que en algunas carreras se puede llegar a ver, el instituto también va a asesorar y recibir y hacer todos los trámites online, porque a veces la página está colapsada. Alguien que esté dudando en anotarse o no, que realmente se anime, se dé la oportunidad de probar, porque el ambiente terciario tiene más semejanza con el ambiente universitario. ¿Qué queremos decir con esto? Que puede venir e ir cursando por materias, no está exigido o exigida a tener que hacer un ritmo de nivel secundario. El horario de las materias, de las carreras que están abiertas, que son el profesorado de lengua, el de matemática, el de inicial y las tecnicaturas de agroalimentos y análisis de sistemas, es en el turno noche. Es decir, de 17.10 a 22.30, hay algunas que tienen menos horario, empieza a las 18, 18 y 15 en Marcos Paz. Hay educación especial también. Estamos muy contentos igual con la inscripción, porque ya tenemos cerrado educación física, la tecnicatura de seguridad y higiene, la tecnicatura de enfermería primaria. Están cerradas las inscripciones, quiere decir que superaron los 70, porque no es cuestión de que la cerramos nosotros, sino que la cierra el mismo sistema. Dice Mariana, se anime, y que las empresas también, sobre todo de agroalimentos, hagan perfeccionar a su personal con un título de nivel nacional.